Atención a todos los ciudadanos. A partir del sábado 14 de noviembre, cambio de vías en el polígono central del Distrito Nacional. En primera etapa, los en Sánchez, Cerrallés, Yolanda Morales, Piantini, Paraíso, tendrán cambios de dirección en algunas de sus calles, para así lograr un mejor flujo de tránsito vehicular en estas zonas. Recuerda que la ordenanza aprobada establece que el parqueo se permitirá solo a mano derecha en dirección hacia donde va la vía. Para más información, entra a www.adn.gov.do, Alcaldía del Distrito Nacional, en coordinación con Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Intran, DGC, AGMOP.